Pues efectivamente, como todos ustedes se enteraron, estuvo el exgobernador Alejandro Murat presente en la inauguración de esta autopista. Fue como un acto de cortesía también y agradecimiento por parte del presidente Andrés Manuel, él lo comentó, por también el trabajo que se estuvo realizando durante el sexenio que, bueno, los años que estuvo el presidente Andrés Manuel a partir del 2018, que estaba al frente del Estado el exgobernador Alejandro Murat. Como bien comenta, pues son todavía rumores porque, pues Morena tiene un proceso dentro del partido, pues que aún no se han dado a conocer la mayoría de los candidatos. Hasta ahorita, pues solo tenemos la certeza y confianza que el primero de marzo vamos a iniciar, pues la campaña a la presidencia de la República, donde la doctora Claudia va a encabezar estos trabajos y va a ser la representante de nuestro partido para llevar a buen puerto los trabajos del país. Sin embargo, en las diferentes, lo que es el Senado, las diputaciones federales, locales o presidencias municipales, aún no se tiene certeza de quienes puedan encabezar estos trabajos. En su momento se sabrá, pero también lo ha comentado el propio presidente Andrés Manuel, que las puertas de Morena también han estado abiertas para quien quiera trabajar a favor de las comunidades del pueblo de Oaxaca. No nos podemos adelantar y decir que tenemos la certeza de que va a estar dentro de las filas de Morena. Sin embargo, pues sabemos que lejos de candidatas o candidatos, bien lo comentó el presidente Andrés Manuel hoy en la mañanera, es que en este proceso del 2024 se va a votar por proyectos como es el proyecto de nación, no solamente por el diputado, la diputada, el senador o la senadora, sino por un proyecto que lleve a buen puerto al país. Pero pues no nos queremos adelantar. Pues el Congreso del Estado va a hacer su trabajo, así como lo están haciendo los diferentes órganos que les corresponde el gobierno del Estado. Va a estar con las investigaciones, ya ustedes han visto que se han anunciado por parte del gobierno del Estado y se han hecho señalamientos de corrupción y las investigaciones pertinentes. Nosotros vamos a hacer también lo propio en el Congreso del Estado. Sin embargo, como he comentado, pues no podemos negar el partido, no es de unos cuantos, el partido está abierto y todos son bienvenidos. Sin embargo, pues tampoco nos queremos adelantar a ese hecho, pero lo que respecta a lo que nos corresponde al Congreso del Estado respecto a temas de corrupción, pues vamos a estar muy al pendiente como lo hemos hecho. ¿Se descarta un borrón y cuenta nueva con la llegada de Alejandro Murad aquí a Morena o con la cercanía que hubo en la pasada inauguración de la autopista? Pues no, como les dije, pues fue una invitación de cortesía que hizo el presidente Andrés Manuel y aquí como diputadas y diputados no nos corresponde decir quién o quiénes son bienvenidos o no al movimiento de Morena. Ya va a corresponder también a las bases y como lo ha dicho también el presidente Andrés Manuel, el pueblo, las personas en las comunidades, pues saben quién ha estado apoyando este proyecto y ellos pues van a dar su último veredicto.